Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de la actuación, después de que se diera a conocer el triste fallecimiento de la reconocida actriz Rosarina, Silvina Luna. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió la reconocida actriz? Pues pasemos a conocer todo lo que sabemos al respecto. El día de hoy, 31 de agosto, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz Silvina Luna a sus 43 años de edad. La triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores, que a través de un comunicado mencionaron las siguientes palabras. Con profunda tristeza despedimos a nuestra Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor, se puede leer en el comunicado. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Pues según se ha dado a conocer que la actriz de 43 años murió luego de pasar varios días hospitalizada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y es que se encontraba internada desde el pasado junio. Esto luego de padecer por un largo tiempo una insuficiencia renal aguda, producto de un procedimiento estético en el cual le inyectaron biopolímeros. Se menciona también que la actriz estaba en la espera de un trasplante de riñón. Sin embargo, contrajo una bacteria que retrasó este proceso y que la mantuvo hospitalizada durante estos meses. Como producto de esto, Silvina tuvo que ser sedada y conectada a un respirador artificial. Desafortunadamente, el día de hoy, 31 de agosto, la actriz perdió la batalla y murió debido al cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal que la quejaba. Pues de esta manera murió la reconocida actriz argentina Silvina Luna. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video.